¿Qué dice? ¡Ay, que sigue! 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 ¡Ay! ¡Ay, que sigue! ¡Ay, que sigue! ¡Ay! 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 ¡Ay, que sigue! ¡Ay! 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 E. ¡Ay! 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 Como en la vida todo se acaba yo me preocupo porque no quiero que esto termine en ningún momento. Y por eso mi gente, vivan la vida llena de felicidad, sin rencores, sin odios. Apérense a Dios, la vida es una sola, no se apeguen a nada. Uno de vaina se lleva la pijama y palo, de vaina. Y eso, y después la gente peleando el herenso, no sabe por quién trabaja. Como en la vida todo se acaba, yo me preocupo. Porque no quiero que esto termine en ningún momento. ¡Adiós! ¡Cándale, cándale! A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo, y que nos libre de todo mal, a querer como yo. A Dios le pido que nos dé vida por mucho tiempo, y que nos libre de todo mal, a querer como yo. Porque yo quiero que estemos juntos, yo necesito tu compañía, que sabe Dios ya me la tenía, para que fuera mi buena estrella. Y el día que nació esa morena, yo quizá un día andaba, bocándole a mi alma, para que me hiciera. Y pero, ¿quién pensaba que podía ser ella? Ay, que yo te necesito, mi amor, yo te necesito, canto, grito y lloro. Cuando me emociono, ya no vivo el sol, ya no vivo el sol, ya no vivo el sol. Y yo, como esta gente ya está en temple, me imagino, que están tomando cerveza. ¡Ah, qué sabroso! O este calor, antioqueño, sabroso también. Yo nombro a la cerveza y al antioqueño, que siempre apoyan la música, el concierto, los conciertos. ¡Que viva el Tapa Azul! Y que viva el Alay, el Alay también. Porque el wiki no quiere dar ni uno. ¡Ay, carajo! Aquí en medio. ¡Ay! ¡Ya, ya, ya! ¡Pómele viaje, pómele viaje!